Quiero más de mí, quiero más de él Me llame a la seis, yo le contesté pa' volverlo a ver Quiero más de mí, quiero más de él Me llame a la seis, yo le contesté pa' volverlo a ver What you wanna know about me, dime y te lo digo fácil This is always more than fit adrenalina, papi Quiero más de eso que a mí me da gasolina, daddy Ven, pásame a buscar, por favor no tardes más Quiero más de mí, quiero más de él Me llame a la seis, yo le contesté pa' volverlo a ver Quiero más de mí, quiero más de él Me llame a la seis, yo le contesté pa' volverlo a ver Hace algo desconocido, estoy subiendo en mi camino Todo ese cuerpo quiero contigo, contar mis sueños Vente conmigo, esto va a ser yo desconocido Lo que queremos, todo de tu mano Es siempre eterno, soy conmigo No hay retroceso, no hay negocio Quiero más de mí, quiero más de él Me llame a la seis, yo le contesté pa' volverlo a ver Quiero más de mí, quiero más de él Me llame a la seis, yo le contesté pa' volverlo a ver Lo que pasa con el tiempo es increíble Las heridas siempre suelen ser visibles Taquicardia cuando pasas es creíble You're the one, you're the last, Lord can't hear me Como el que tú tienes Lo que me mueve, lo que me sostiene Como el que tú tienes Lo que me me tiene Como el que tú tienes Lo que me mueve, lo que me sostiene chau